Los diputados del PRI y del PAN dieron a conocer un posicionamiento durante la sesión virtual de este martes para solicitar al presidente del Congreso de Baja California Sur, Ramiro Ruiz Flores, suspender la sesión virtual para no caer en desacato. Durante la aprobación del orden del día se dio una fuerte discusión entre los diputados, con lo que se reavivó el conflicto al interior del Congreso del Estado. Antes de abandonar la sesión, el diputado del PAN José Luis Perpulidriu exhortó al presidente de la mesa directiva para que se suspenda la sesión ordinaria virtual. La diputada del PRI, Anita Beltrán, se sumó a esta solicitud, sin embargo no fue aceptada por el presidente del Congreso y abandonó la sesión. Yo quiero ratificarle al señor presidente y lo invito a que suspenda esta sesión. Creo que usted ha hablado del diálogo, usted ha hablado de la comunicación y el deseo de construir y caminar este Congreso. Yo sí le pediría para no caer en un desacato, señor presidente, suspender la sesión. Por su parte, el diputado de la fracción de Morena, Esteban Ojeda Ramírez, dijo que la molestia del gobernador y su intromisión en la vida del Congreso es que los diputados no están a su disposición, sino que trabajan por el bien de los subcalifornianos. Llama espurios al Congreso y los llama espurios por la composición que ahorita tiene, que son los diputados suplentes que asumen con toda responsabilidad el llamado institucional que le hace el Congreso a través de la presidencia de la mesa directiva legalmente instituida. El diputado aseguró que el gobernador no ha querido dialogar con los legisladores para trabajar por el bien de los subcalifornianos. Desde el primer día que tomamos protesta como la décimo quinta legislatura, vimos un manifiesto interés de intromisión al manejo político de los asuntos de nuestra soberanía al intentar imponer a una presidenta a la primera mesa. Y esa presidenta era desde luego su brazo de confianza, pero no lo permitimos en esa ocasión. Y desde entonces estuvo insistiendo y logró su objetivo medianamente. Afortunadamente nuestros compañeros corrigieron el rumbo y lo hemos reconocido pública y políticamente para integrar la fuerza que hoy representa Morena en el Congreso. La mayoría está de nuestro lado y lo tiene que reconocer el Ejecutivo. Por más que maneje y manipule a los ocho diputados, que él los ha cobijado, los ha protegido. Inclusive las demandas que ha interpuesto a la Suprema Corte de Justicia no son los ocho diputados. Es el Ejecutivo quien los ha cobijado y los ha tutelado. Y eso es una intromisión a la soberanía de nuestro Congreso. Para CPS Noticias, Ezequiel Isalde.